En mi vida contigo, perdóname cariño, que estaba distraído. Yo veía color en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Uuu, uú, uú, uú. Uuu, uú, uú, uú. ¡Uh! 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 Si todo es mentira y la mentira soy yo Deja que esta vez te hable con mi varón Si siempre te fallas tú, si me has necesitado Si siempre me perdonas, no cambiaré ahora Me sigues gustando, te sigo soñando Y es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Y es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo A ver, ahora no te pongas despego ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!